Escuche el caso de esta niña que además después de lo que vivió se fue a poner su denuncia y que ahorita la quiere compartir porque dice no quiero que le pase a nadie más. Niños ni de su edad ni más chiquitos, así lo dice, escuche. Una jovencita que fue víctima de tocamientos en un camión presentó una demanda ante la Procuraduría y quiso compartir en exclusiva con Canal 66 para promover la defensa de los derechos de menores en el marco de la campaña Que Viva Los Niños. Bien, bien, ahora es mejor ya que la denuncia, ¿sabes? Es como te liberas cuando lo denuncias. ¿Qué edad tienes? 15 años. ¿Qué fue lo que pasó en el transporte público, conforme me has contado? Un día, fue la mañana cuando iba directo a la escuela y pues al principio el camión iba lleno, como todos los días y había un señor al lado de mí, pero no había puesto atención. Cuando la gente se bajó en un punto del camión, él se sentó a mi lado. Entonces, ahí fue donde el señor empezó a hacer cosas extrañas, como tocarme mis senos y mi pierna y se fue así, entonces yo me espanté en ese momento, así que yo me alejé un poco y lo miraba como ¡Ay, qué estás haciendo! Entonces, hubo un momento en que yo volqué hacia la ventana y no le había puesto atención. Cuando volqué, el señor tenía su mano dentro de su pantalón y se estaba masturbando. Entonces, yo en ese momento me espanté, me enojé y me paré y le dije al conductor del camión. En el momento no hizo nada y pues me enfadé y dije, oye, ¿cómo está pasando esto? Y él no dice nada. Entonces, ya fue una calle antes de llegar a mi escuela, el camionero dio una vuelta y ya estaba la policía esperando ahí. Entonces, me bajaron y me dijeron, oye, ¿qué está pasando? Digo, es que me acaban de acosar. Digo, no puedo creer que esté pasando esto. Y me subieron de nuevo, ¿sabes qué? Y las cosas, ¿qué pasó? Y digo, para toda la gente que está en el camión, digo, esta persona acaba de tocarme, digo, y empezó a masturbarse. Digo, eso no es normal. Digo, los niños de ahí atrás lo vieron. La gente no se lo creía y se lo viste. Digo, yo estoy 100% segura de lo que hice. Entonces, el señor me dijo, no, como siempre, nunca van a aceptar eso. O sea, es obvio que nunca lo van a aceptar. Y me lo dijo, no, yo no te hice nada. Y yo, pues, firme en mi opinión. Dije, señor, yo estoy segura de lo que usted hizo y yo no voy a dejar que haga eso. Sabe que hay cosas que a veces uno no puede hacer nada, pero sí se puede hacer. Lo piensa, pero sí se puede. Entonces, yo dije a los muchachos de atrás, que a veces es un problema que tenemos nosotros. La gente no habla por miedo, por miedo a que les hagan algo. Yo dije, no, ¿sabes qué? No, aquí no, esto no puede ser posible. Habían testigos y no quisieron hablar por miedo. Se bajaron del camión y me dejaron sola. La única persona que me ayudó en esta ocasión fue la persona que manejaba el camión. Y pues, gracias a ello, tuve la confianza para hacer mi denuncia. ¿Fue la persona que manejaba? ¿Fue el chofer quien habló a la patrulla? ¿Por eso fue que los interceptaron? Sí, así es. El fue el que apoyó en todo, también dio su testimonio y me apoyó siempre, hasta el final. Él me llevó también a la procuraduría, de hecho. Él fue el que me trasladó para que yo pudiera hacer eso en ese momento. ¿En el camión te llevó a la procuraduría? Así es. ¿Qué fue lo que hiciste tú cuando ya llegaste a la procuraduría? ¿Qué tuviste que hacer para formalizar esta denuncia? Primero, hice una denuncia en la procuraduría de Robledo y fue muy poco. O sea, fue como, dame qué pasó. Y ya. Después me dijeron que tenía que hacer una denuncia formal, o sea, mucho más cosas de las que ya estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí me dijeron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Vas a tener tu denuncia? Y hablaron con un montón de personas, que yo creo que por eso las personas dicen, no lo voy a hacer porque es mucho trámite. O sea, es un problema también que yo creo que era arreglar mucho trámite. O sea, te mandan con una persona, te mandan con la otra. Y tienes que estar diciendo lo mismo a todas las personas. Incluso que es un momento difícil que estás trabajando tú. Yo quiero que eso también afecta a la persona, ¿no? Decirlo tantas veces. ¿Cuántas veces tuviste que contar esa historia a la procuraduría? Aproximadamente unas seis veces en ese momento, nada más. Y estuve como hasta las seis de la tarde ahí. O sea, entré de las siete de la mañana y salí a las seis de la tarde. ¿Y qué fue lo que pasó después de que tú ya presentaste esa denuncia, la contaste seis veces? ¿Qué es lo que ha pasado? Me dijeron que fuera por el centro cívico y donde estaba el centro de justicia. Y ahí es donde me dijeron que tenía que tener atención psicológica. Estuve viendo varias citas y me dijeron que estaba bien, que no estaba tan mal, pero que sí había sucedido ciertas cosas. Y aparte tengo que hacer ahorita un análisis psicológico, pero pericial. Y estoy esperando la llamada y no me han llamado. Ya llevan dos semanas que no me hablan y yo estoy preocupada. No sé si tengo que hablar yo o qué te esté pasando. Pero considero que si ellos me dijeron yo te voy a hablar, me tienen que hablar. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes, a los menores que puedan estar pasando por algo parecido? Puede ser difícil, agobiante, porque si está a tiempo, pero yo creo que sería bueno que hablaran. Porque nada más existe en ellos. Hay niños más pequeños que pueden sufrir lo mismo. Y yo considero que no deben pensar en ellos mismos, sino en otras personas. Incluso a personas de prepa, de secundaria, hasta de kinder puede pasarle lo mismo. Puede ser alguien de tu familia, no necesariamente un extraño. Creo que eso deberían de pensarlo y hacer la denuncia. Bueno, ahorita que ya has hablado, ¿cómo te sientes respecto a los hechos y respecto a haber denunciado? Bien, porque sé que estoy siendo bien no nada más a mí, sino a la sociedad. ¿Sabes? Es como libertad de... Ya lo saqué, ya me siento mejor y aparte le estoy ayudando a otra persona a que tenga la confianza para decirlo. Porque necesito confianza, confianza. Eso es lo que necesitan. ¿Has escuchado de la campaña Que vivan los niños, que hace Canal 66, que promueve la denuncia? ¿Qué opinas de esta situación? Sabes, siento que están haciendo algo bien. Porque, o sea, nosotros nos atrevemos y fomentar a que la gente hable es bueno. O sea, es algo que la gente va a ver y que va a actuar. Que van a reflexionar acerca de lo que está pasando alrededor. Porque no es algo normal. Es algo que tenemos que afrontar y hablarlo. Niños, no tengan miedo. Hablen. Porque recuerden que vivan los niños. Al final de la entrevista, la jovencita, quien con su familia vivió en condición de calle por más de tres años, no quiso aceptar ningún tipo de apoyo económico ni para trasladarse. Lo cual sigue haciendo en camión, pero con mucha más cautela. Muchas gracias, pero mejor comparta ese dinero con alguien de la calle. Yo sé lo que es tener hambre. Fue lo último que mencionó la adolescente de 15 años. En contacto informan Luis Flores y Francisco Javier García Villanueva, Canal de las Noticias.